Silvia Falcón Romero dijo que aún no hay fecha de inauguración del complejo, además señaló que hasta este día no se tienen confirmados a los patrocinadores. Lo anterior lo detalló después de una reunión privada donde los integrantes del patronato tomaron protesta. Entre algunos están empresarios que a decir el alcalde no solo buscan tomarse la foto. A decir de Silvia Falcón la construcción de dicha obra se lleva a cabo en tiempo y forma, aunque no supe en cuántas etapas está conformado dicho proyecto, pues argumentó que van entre el 80% o el 90% de avance. Además enfatizó que aunque ya se han platicado con los posibles patrocinadores del parque, aún no están definidos. Sin embargo, tampoco supo cuántas empresas están interesadas, pero dijo que Silvia le alcanzará el tiempo a tener todo listo el día de la inauguración. Falcón Romero explicó que los patrocinadores del parque los escogerá el propio patronato, mismo que está conformado por el alcalde Sisto Cetina, Alejandro Zavala, Concesionario, Monserrat Camarena, Ruth Angélica Gutiérrez, María Soledad Martínez, entre otros. Agregó que revisarán en su momento si los empresarios que conforman dicho patronato podrían ser patrocinadores, pero hasta el momento ninguno de ellos ha realizado alguna propuesta. En tanto, la regidora Karen Guerra aseguró que lo que demuestra con dichas respuestas es que las cosas las hacen sobre las rodillas, pero espera que el alcalde Sisto Cetina aporte experiencia para solventar las situaciones, porque de lo contrario el destino podría ser la extinción del sitio. Las cosas en esta administración se hicieron las cosas sobre las rodillas. Finalmente, el consejo directivo que aprobamos como ayuntamiento se encuentra conformado, entre otros personajes, por el presidente, lo cual nos da la idea de que él tiene ahí la responsabilidad de aportar la experiencia que tenga para solventar estas situaciones. La regidora explicó que si no le dan una carga concreta de sustentabilidad a dicho proyecto, podría ser una carga para la administración y en corto tiempo se podrá extinguir. Si no le damos una actividad concreta de autosustentabilidad, definitivamente se va a convertir en una carga para el municipio. Edith Tumíñez, Zona Blanca.